Bueno, vamos a seguir profundizando en las causas de esta realidad económica que no es la ideal y vamos a comenzar por uno de los agentes que hemos citado antes en las fuerzas internas de los mercados en este caso los consumidores es lo que nosotros hasta ahora hemos estado llamando familias o consumidores bueno, los consumidores con la renta de la que disponemos podemos hacer dos cuestiones una la podemos destinar a consumir y otra la podemos destinar a ahorrar bueno, las variables que nos influyen a la hora del consumo y de la cantidad de consumo que las familias llevamos a cabo y por lo tanto de este conjunto que nosotros hemos llamado demanda agregada son cuatro grandes factores el primero de ellos es la renta disponible y esta renta disponible, lógicamente a mayor cantidad de renta disponible que tenemos mayor va a ser nuestro consumo y a menor renta disponible, menor será nuestro consumo el segundo gran factor son los tipos de interés y las facilidades que la banca comercial debe para el acceso a préstamos muchas de las cosas que compramos se compran a través de préstamos como pueden ser por ejemplo los vehículos o elementos de nuestra vida cotidiana que suponen un gran desembolso como pueden ser lavadoras, frigoríficos entonces aquí lo que vamos a tener realmente son dos condicionantes el primero de ellos es la facilidad que nos den los bancos para poder acceder a un crédito si nos piden mucha documentación o nos piden tener trabajo estable o niveles de renta demasiado elevados mucha gente no tendría acceso al crédito entonces cuanto más fácil sea el que el banco te pueda conceder un crédito mayor será el incremento que tendremos en el consumo y lógicamente cuanto más difícil sea pues menor será el crecimiento del consumo el otro aspecto a tener en cuenta en este aspecto financiero son los tipos de interés que se paga por los préstamos y lógicamente a mayor tipo de interés haremos un consumo menor es decir solicitaremos menos préstamos y compraremos menos cosas al crédito y a menor tipo de interés nuestro consumo aumentará puesto que estaremos dispuestos a endeudarnos para consumir ya e ir pagando poco a poco porque consideramos que el precio del préstamo el tipo de interés que pagamos es relativamente barato el tercer factor que va a determinar el consumo de la economía doméstica o familias es la riqueza que poseemos entonces cuanto mayor es el conjunto de las cosas que yo poseo y sus valores monetarios que es lo que denominamos riqueza pues mayor será nuestra facilidad para consumir es decir si mi riqueza aumenta yo estaré dispuesto a consumir más si noto o percibo que mi riqueza disminuye como puede haber sido ahora el caso por ejemplo con las brutales caídas que ha habido en bolsa por el tema de la pandemia del coronavirus pues lógicamente todas aquellas personas que tenían parte de su riqueza invertida en bolsa y han visto como los valores de las acciones han pasado a valer prácticamente la mitad pues ante esa pérdida de riqueza lo que hacen es restringir su consumo por lo tanto disminuye el consumo si disminuye nuestra riqueza y finalmente el cuarto gran factor son las expectativas del futuro si nosotros vemos que las condiciones futuras que podamos tener son condiciones positivas que nos van mejorando nuestra situación tendremos a consumir más ahora bien si es el caso contrario que nosotros las condiciones futuras las vemos peores las vemos más ennegrecidas por cualquier motivo nuestra tendencia siempre va a ser a consumir menos y por lo tanto el consumo decaerá decaerá la 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 Gracias.